La Asociación de Productores de Arroz del Valle del Chanuzi, APABAJ, fue creada por iniciativa de 5 agricultores del Cacerío de Miguel Grau, el 16 de noviembre del año 2017, pensando en mejorar las capacidades técnicas, productivas y lógicamente las capacidades económicas de todos los productores de arroz del Valle del Chanuzi, iniciando un vendaval de acciones y en sus cortos 3 años ya está cosechando sus frutos, dentro de los cuales mencionamos Administración de un Molino de Arroz, ubicado en el kilómetro 27, Santo Tomás, producción de semillas certificada con apoyo de Pedamal, trabajos de investigación única en su género, adaptación de líneas promisorias de arroz con material genético asiático, otorgado por el Instituto Nacional de Innovación Agraria, IMIA, y la Universidad Nacional Agraria La Molina, UNAL, tres vecinos, con resultados alentadores y también con el apoyo del Proyecto Especial Datén del Marañón, Alto Amazonas, Loreto Condor Canqui, Pedamal, registro de marca propia en el Instituto Nacional de Defensa de Cooperación y de la Protección de la Propiedad Intelectual, Indecopi, registro sanitario del Servicio Nacional de Sanidad Agraria, SENASA, plan de negocios con agroideas, implementación con maquinarias agrícolas, convenio de cooperación interinstitucional con la Municipalidad de Mainas, convenio de cooperación interinstitucional con el Proyecto Especial Datén del Marañón, Alto Amazonas, Loreto Condor Canqui, Pedamal, convenio de cooperación interinstitucional con la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas, UNA-A, convenio de cooperación interinstitucional con el Instituto Superior Tecnológico Amazonas-Yurimaguas, la Asociación de Productores de Arroz del Valle del Chanusi, APA-Bash, es miembro directivo del Comité Regional de Semillas de San Martín, inscrita como empresa semillerista de Alto Amazonas, única en su género. Se estableció la Feria Rodante de la Chacra a la Hoya, con el afán de llegar a las amas de casa con un arroz de calidad y a costo accesible. Gracias por ver el video.